Ha sido uno que me ha escrito que viene de la cantera del Sevilla, que quiero ir, que quiero ir, y está aquí. ¡Se ha chocado a mí, se ha chocado a él! Este es mi show, ¿eh? ¿Qué ha venido? ¿Con estos colegas? ¿Tú eres el protagonista? No. Hoy aquí, los protagonistas... Bueno, vaya cuadro, vaya cuadro. ¿De dónde los has sacado? Estos son de diferentes sitios. Son de diferentes cárceles, a ver. ¿Peta? ¿Lo dices? ¿Peta? ¿Le dicen peta? ¿Peta? Sí, sí, no, de... ¿De esto no eres? Sí, sí. ¿El cuñado? Después está el Sugu, está detrás. El Sugu, está detrás. El Tomi. Y el Tomi. Que dice que tú eres su ídolo. Oh, eso es muy bonito, Tomi. ¿Estos cuántos años llevan viviendo de ti? ¿De qué debuté? ¡Hijos de bu... ¿Y qué? Se ha pagado, se ha pagado. Me ha hecho un bizum. ¿Y sabes de cuánto? Todo el dinero que no ha cogido por irse a jugar fuera. Me lo han deshado a mí.